¡Hey! ¿Qué tal? Vengadores y justicieros, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal de Santiago Marvel y sí, esta vez, orgullosamente de vuelta, esta vez nos tocó re-opinar, es que reaccionar opinar a la película que nos dejó a todos los fans del universo cinematográfico de Marvel encantados y pues, pues, fue una película que, wow, rompió, ya está, la está rompiendo y la sigue rompiendo en taquilla, damas y caballeros, y estoy hablando de Guardian of Galaxies, volumen 3 o 3 así que, vámonos con la opinión, con spoilers de esta magnífica película en resumen, así que, ¡vamos allá! Guardian of Galaxies, volumen 3 Muy bien, vámonos con el alto evolucionador gente, el alto evolucionador estuvo increíble no recuerdo el nombre del actor que, de hecho, este actor estuvo en DC Comics en la serie más taquillera porque fue creo que taquillera, no recuerdo que hizo James Gunn también en DC llamada Peacemaker con John Cena, la esposa de James Gunn, su hermano, entre otros así que, Vengadores y Justicieros, el alto evolucionador increíble, un personaje de terror de pura risa porque, pues, tenía amor también de puro de pura rabia porque, pues, él sentía rabia cuando los Guardianes como, por ejemplo, Star Wars y Groove cuando se metieron a la nave a, pues, ya saben, a buscar el código para revivir a Rocker y, pues, bueno este tipo se pone loco y se dice no me van a arrebatar lo que es mío que, ya saben Rocker 8P31 creo que es el código que le puso este individuo a Rocker cuando lo creó hace años en los comics también lo creó hace años entonces, fue algo parecido Vengadores y Justicieros así que, increíble de hecho, la batalla donde Rocker donde, uff de hecho, hay una escena donde Rocker recoge a sus mapaches a uno de la misma especie de él hace años eran unos mapaches unos bebés mapaches como unos en total 48 mapaches o 38 más o menos en jaula Rocker habla de esa jaula y los se le da tristeza porque obviamente esos ojos ahí vimos la escena el hecho el mapache bebé le das así en la nariz con sus manitas es decir como ayúdanos ya no queremos más esta tortura si, por favor y pues él obviamente se le vino las lágrimas porque él recordó Rocker recordó lo que le había hecho el auto evolucionador cuando lo creó así que Vengadores y Justicieros increíble esa escena me impactó de hecho está en el canal en Shorts vayan a verlo si por si les interesa de hecho lo voy a dejar acá en recomendaciones para que lo vean Vengadores y Justicieros porque es increíble impactó a muchos en el cine y llorando por supuesto después viene el auto evolucionador y lastima a Rocker un poco con el poder tecno que tiene él para como tecno que es como casi el poder de Magneto pero más el más distinto y lastima un poco a Rocker y después Rocker se defiende como debió haber hecho y dice yo soy Rocker Rocko pan le dispara al auto evolucionador y llegan los guardianes a luchar con el auto evolucionador la lucha no duró mucho solo duró como como 10 segundos 10 segundos duró la batalla y pues ya Gamora le entierra su espada en el estómago o en el interior en el corazón no recuerdo obviamente el hombre quedó indefenso y pues le estaba colgando algo acá en la cabeza que era la máscara ustedes sabrán que Rocker volvió mierda le volvió mierda la cara a el auto evolucionador cuando mató le mató a Leila y Dios mío se fue y a sus amigos Leila no recuerdo los otros dos pero mató a sus amigos Mila y pues le dio rabia gritó tristeza a Rocker en esa escena y ya dice ay ay es una batalla de no sé qué y de de yoriqueos y dice vuelva tu habla P3 3-1 creo que es y se le lanza al alto evolucionador y chan 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 lo rasguña toda la cara y vemos como lo rasguña Leila obviamente ustedes sabrán que los mapaches tienen unas garras increíbles no sé mucho de la biología ni de los animales pero investiga un poco y si los mapaches como son salvajes también rara vez si tú los dejas si tú los molestas o no los molestas ellos son cariños pero si tú los jodes y haces algo raro que ellos sospechen ellos te atacan y pues pasó así en la película atacó al alto evolucionador pero diferente por ejemplo en la película en el espacio por supuesto entonces Sacha le rascó la cara la volvió mierda entonces vuelve a la escena donde Gamora le quita esto la máscara y esta cara es del rostro idéntico a los cómics también Vengadores y Justicieros fue espectacular increíble escena alternativa de los cómics increíble fue el rostro uff impresionante esa parte como increíble casi como un cráneo pero como el hombre de dos caras el villano de Batman que tiene una cara la cara normal y el de lado derecho tiene todo pelado o sea como así estilo de dos caras señores y vámonos con la batalla hay una batalla espectacular Vengadores y Justicieros donde los guardianes dicen vamos a rescatar a a Mantis a Gracia Nebula pero Mantis controla estas tres criaturas que son como pulpo estilo pulpo y derrumban la puerta y ahí empieza la batalla gente amo a Jace Gunn de verdad ese momento que le dio a cada personaje a Star Lord a Mantis a Rocker a Gru a Gamora y a la mascota de Adam Guardo que estuvo en la batalla también le dio su momento a cada personaje de lucha increíble Jace Gunn increíble también espectacular lo que hizo con esta película nada indescriptible y pues Adam Guardo que les puedo decir increíble este tipo el actor increíble espectacular es maravilloso y volvemos a verlo claro que si lo vamos a volver a ver si es posible en Avengers The Kind of Ness o Secret Invasion cuando necesiten o vuelvan los guardianes así es y nada Vengadores y Justicieros eso es más o menos lo que me gustó hay mucho que quiero hablar de esta película pero les cuento con spoiler lo que más me gustó escenas tristes por supuesto como la muerte de Leila las que le conté hace algunos segundos momentos y pues espectacular Rocker increíble las dos escenas post créditos increíble de hecho ya la primera escena post crédito también te la dejo acá en recomendación que está de pelos Groove en la escena de post crédito se ve mamadísimo yo creo que este Groove ya es adulto es más adulto que vemos porque en los cómics ya Groove hay tres hay como bueno hay muchas variables de Groove entre ellas es esta que vivimos en Guardianes de la Galicia en la escena post crédito donde es ya adulto y es casi le alcanza la altura a Hall casi casi igual a Hall increíble creo que este es Rey Rey Groove con esa corona que lleva ahí en la cabeza increíble Adam Warlord está en el nuevo equipo llamado Guardianes está una niña que esta niña es un personaje también de los Guardianes de la Galaxia pero en los cómics no recuerdo el nombre creo que tiene un poder cósmico a la vez pero esta niña cuando crezca Vengadores Justicieros va a estar mamadísima esta niña no recuerdo tampoco el nombre de la niña de la actriz pero va a estar increíble porque ya llegó el personaje más increíble que queríamos ver en el cine en Light Action Light Action increíble llegó de los cómics pasó a Light Action aquí ya llegó sí señores así como llegó Adam Warlord llegó esta heroína mejor dicho estos son los Guardianes de la Galaxia de la saga de la serie de los Vengadores de los Héroes más poderosos este fue el resumen con spoilers de Guardianes de la Galaxia volumen 3 Vengadores y Justicieros gracias por su apoyo mutuo que le están dando al canal gracias a Dios yo pude hacer este video porque hoy si tuve tiempito y bueno aquí está en favoritos o en recomendaciones videos que te pueden interesar de esta película que fue increíble gracias por tu apoyo no olvides suscribirte activar la campana y darle like a este video con spoilers nos vemos en la próxima con la escena post créditos de Star-Lord bye bye chau chau